¿Cómo se hace desde aquí un llamado a los jóvenes, a las jóvenes de Bogotá? Porque yo estoy segura que los jóvenes de esta ciudad van a trabajar mañana por garantizar el derecho a la libre movilidad. Sabemos por inteligencia que algunos sectores que se benefician del transporte, algunas mafias del transporte, están buscando a los jóvenes para pagarles a fin de que ellos hagan los desórdenes. Para nosotros, la vida de los jóvenes es una prioridad. Y desde aquí les hacemos un llamado, desde la Bogotá Humana, que los ha priorizado en sus programas de gobierno para que no se dejen utilizar y para que por el contrario se pongan al lado de los ciudadanos, de las ciudadanas y garanticen mañana con total libertad el transporte público que en esencia prioriza, como lo ha dicho la Secretaría de Movilidad, tarifas para los más pobres. Esta Bogotá Humana desde aquí hace un llamado porque esta Bogotá Humana está luchando contra la segregación, contra la exclusión y contra la pobreza, dándole la mano y tendiendo la mano a los más pobres, a las más pobres. Entonces, reitero el llamado a los jóvenes, no se dejen comprar, no se dejen comprar porque su vida es la que se pone en riesgo y no da las de los que pagan para que hagan los desórdenes.